Estamos en la retransmisión de lo que es la fiesta de clausura de la temporada de Fútbol Sala del 2015. Estamos con Fran, el concejal de Turismo y Biodeporte, que nos va a contar qué se va a contar esta tarde. Bueno, pues esta tarde lo que, como bien has dicho, lo que se va a llevar a cabo es la clausura de los chavales de la Escuela Municipal de Deporte de aquí a Arconchel. Y lo que se va a hacer va a ser que van a ir saliendo los chavales de uno en uno, de forma individual, según la categoría, y se le van a ir entregando un diploma a cada alumno, a cada muchacho. Y luego, por último, a la categoría Levy se le va a entregar un pequeño sitio aparte, pues han quedado campeones de la Sierra Suboeste. Y ese es el motivo de esta clausura que se va a llevar a cabo. Los primeros clasificados en su grupo, ¿no? Sí, la categoría Levy han quedado primero, han quedado campeones y, bueno, por ese motivo, como regalo, se le va a hacer algo especial a parte del diploma que se entrega a todos los niños de la Escuela Municipal de Deporte. Pues, muchas gracias. Nada, a vosotros. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clausura de la Escuela Municipal de Deporte de la temporada 2014-2015. Enhorabuena en primer lugar, pues, primero a todos los chavales, a todas las chavalas, que habéis participado en todas las competiciones en las que hemos estado, en todos los equipos, tanto como de gol, como de fútbol sala, como de aquellos deportes en los que habéis participado. También, gracias a Noel Barrac, como entrenador de los equipos de categoría, a dinamitador deportivo de la Mancomunidad, a Javier, con la voz que se realiza en el bóligol, y, bueno, y sobre todo también reconocer el trabajo, como siempre, del concejal de deportes, que acaba de terminar su trabajo, como es Adolfo Molló, y que os ha acompañado durante toda la temporada, y a Valdomero, como encargado del pabellón y artífice de muchas de las cosas que se van produciendo día a día en estas competiciones. Bueno, sabéis que Frank es el nuevo concejal de deportes, así que ha retomado él las cuestiones que tienen que ver con esto. Está a vuestra disposición, como está el ayuntamiento siempre. Esperemos que sigamos trabajando con tantos niños, 55 niños, como siempre, ¿no? En fútbol sala 525 y más de 30 en voleibol. No me equivoco, Javier, más de 30 en voleibol. Sabéis que seguimos potenciando deportes como el padel, tenemos un problema con el fútbol, que tenemos un pedazo de campo fútbol con iluminación, con arreglado y preparado, y sin embargo no podemos utilizarlo porque no hay equipo de fútbol, así que vayan pasando las categorías, que vayan pasando ya, a ver si podemos acelerar como el fútbol también. Y, bueno, pues nosotros ya lo que nos queda es daros las gracias por participar a los padres, ese interés que prestáis todos los fines de semana y durante la semana, que vengan a entrenar, que vengan a jugar, que lleváis en los coches para que vayan a jugar incluso. Bueno, pues todo eso esperemos que dé sus frutos el día de mañana y si no dé sus frutos, pues durante todo este tiempo los chavales, por lo menos, ya están ocupados con el deporte y no están ocupados con otras cosas, mucho más peligrosas. Esa es nuestra intención, esa es nuestra idea, y así vamos a seguir actuando en todo lo que haga falta durante todo el té, en todas las próximas temporadas que vayan viendo. Nosotros vamos a entregar una distinción a cada uno de vosotros. Todas las niñas, la temporada que han hecho, las infantiles, cadetes y juveniles han competido en liga, no han quedado en un buen puesto, pero han hecho una buena temporada, han competido, y han disputado los partidos, que es lo principal, que disputen y que compitan a buen nivel, aunque no hayan conseguido buenos resultados. Las alevines han competido en concentraciones, quedando las alevines de último año, clasificadas para los campeonatos de Extremadura. Se clasificaron de 48 equipos entre los 16 menores de Extremadura, y que compitieron en el chato, ¿vale?, para mencionarlo también. Quisiera agradecer a los niños, como participantes, todos sus esfuerzos, sus compromisos, a los entrenamientos, a los partidos, a los que han sido campeones, por supuesto, felicitarlos, pero a los que no han sido campeones, pues también felicitarlos. Los que no han sido campeones numéricos, pero bueno, han sido unos campeones. Decimos que en estas edades no importan los resultados, pero yo creo que cuando un deportista participa en una competición tiene que saber su resultado. Entonces yo le voy a entregar una a cada niño con el resultado y la clasificación de cada categoría donde ha hecho el compromiso. Quiero dar las gracias a los padres también por vuestro compromiso, sobre todo a los que habéis tenido que usar los coches. Gracias a los agradecimientos a Maldomero. Gracias. Si no hubiera sido posible, no hubiera sido posible. Te agradezco a este alumno también por ofrecerme la oportunidad y bueno, voy a felicitar a todos a los que habéis quedado campeones por campeones y a los que no han nunca quedado más peones, pues bueno, porque hemos sido, creo que, dignos competidores. Vale? Muchas gracias. ¡Gracias! 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 La, 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 la. De llevar el diploma, como todos, los campeones llevan también la foto del día, que se hicieron una foto juntos como campeones. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!